La gente que comía carne ahora reemplazó carne de vaca, reemplaza con otros tipos de carne o se pasaron a vegetariano. Algunos que se sienten mejor, parte de mi familia se pasó a ser vegetariano, mi mamá en este momento, pero que se sienten mejor, bajaron de peso, en la salud están mucho mejor, otros dejaron pastilla por haber pasado al veganismo. En Israel todos tienen platos veganos, acá no existe eso, todavía salvo ensalada de lecho y tomate, es una cosa que se va dando poco a poco. Y justamente porque consumo acá, la carne es algo cultural, entonces acá en Argentina aman a los perros y a los gatos, en China se comen a los perros y a los gatos y en India se venían a las vacas. Es básicamente una cuestión cultural y porque, como te digo, una persona que está en contacto con un perro y un gato sabe qué siente, sabe que le gusta que le haga mimos, sabe que tiene hambre, que tiene sed, que tienen frío, que les duele cuando se lastiman. En cambio, al estar lejos de estos animales así más grandes, capaz, o no tan cercanos a ellos, no saben, o mejor dicho, yo quiero creer que no saben y no que no quieren darse cuenta de que los animales sienten, porque son animales sintientes, tienen un sistema nervioso central que les hace que tengan dolor, que sientan amor. Y yo siempre me quedé en eso, de la penuria del chanchito, del grito del chanchito. Me acuerdo que yo, no era que me generaba miedo o algo, pero era algo que me hacía mal en la cabeza el grito del chanchito. Y a partir de ahí pensaba, qué mal nacer en este planeta y no ser humano. Ya ser humano, capaz que la pasás mal, pero siempre alguien va a luchar por vos. Porque sí, porque uno tiene empatía por la otra persona. Pero en cambio, por ese chanchito es que nadie luchaba. O sea, estaba ahí, nació para eso, vivió para eso y murió para eso. Y a partir de ahí dije, bueno, si no lucho yo, quién va a empezar a luchar. Mirá, hoy nosotros no, acá gracias a Dios, el argentino y más en estos barrios, se consume mucho el asado el fin de semana, la gente consume carne, pero a futuro capaz que se complique un poco, ¿no? Asia es uno de los principales destinos de nuestras miradas. La de la Norte Sociedad Anónima, la Sultana, Don Remo Córdoba, adquirido por CEMEX. Delegados zonales y socios de la Sociedad Rural Argentina. De la producción, ligados a las entidades de la Mesa de Enlace. Y tres son de las cámaras frigoríficas. Hay algunas cuestiones que son interesantes. Bueno, vos decís Argentina, el país más carnívoro vacuno del mundo. Hoy seguimos teniendo, a pesar de todos los problemas económicos y problemas de bolsillo de la gente, vos seguís teniendo un consumo de 50 kilos por habitante por año. Junto con Uruguay, es el mayor consumo de carne vacuna a nivel mundial. Ahora, una encuesta del IPCBA, un estudio de mercado, donde preguntamos, bueno, ¿cómo es la situación en su familia? ¿Conoce en su familia a una persona que sea vegana o vegetariana? Y un 14% responde que sí. 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 Pero, ¿cuál es la situación en su familia? ¿Alguna reconozca? ¿Alguna reconozca? Nada, que me da mucha tristeza y no me alcanzan las palabras para pedirles perdón a los animales, porque tienen una vida miserable y ya nacen con una fechada para morir. Y es horrible, porque ellos no merecen esto. Ellos son seres sintientes y no merecen la vida que les estamos dando. Están al probablemente necesariamente lo desean. Sonido por sínt skypea. Salido por síntesis.